¡Ahí está José! ¡Hola José! ¡Hola! ¿Qué haces aquí con ese gorro de cumpleaños? ¿A dónde vas? ¡Aquí, Julieta! ¡Espera José! ¿A dónde vas? ¿De quién es ese pastel? ¡Wow! ¿Alguien está cumpliendo años? ¡Esto es mi pastel con velas! ¡Oh, qué bien José! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí, es mi cumpleaños! ¿Y cuántas velitas tiene tu pastel? ¿Una? ¡Dos! ¡Y tres! ¡José está cumpliendo tres años! ¡Tres años! ¿Te están pintando la cara? ¿De qué es tu carita José? ¡Soy un robot! ¡Wow! ¡Ahora una foto del recuerdo! ¡Ahora una foto del recuerdo! ¡José sopla las velas! ¡Ahora la tradicional mordida del pastel! Y bueno, otra mordida, ¿por qué no? Cantemos feliz cumpleaños para José ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños José! ¡Cumpleaños feliz! Y más fotos del recuerdo ¡Sonrían todos niños! ¿Saben ahora qué sigue? ¡La piñata! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tiro! Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Ahora toca abrir el regalo ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Eh! ¡Un oleón! ¡Muy bonito! ¡Y un carro! ¡Te gusta mi llegado! ¡Felicidades, José! ¡Ya tienes tres años! Gracias por ver el video Si te gustó, dale like y suscríbete al canal ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!